Con la doctora Soraya Narváez hablamos de tratamientos para encararlos en este último mes del año. Siempre hay que ponerse bella y verte bien, creo que es el lugar ideal para eso, pero en esta temporada sobre todo llegan las recepciones, las comparseras y los comparseros que ya empezaron a abordar, no solamente a preparar el cuerpo, sino verte bien por ahí se convierte en una especie de taller. Ayer estamos preparando ya los cuerpos para el carnaval, los cuerpos para las recepciones, para los eventos de fin de año, para que vos en tus vacaciones puedas disfrutar de ese cuerpo sin tener ningún tipo de problema o para que puedas pensar también en vacacionar. ¿Por qué no? A veces uno no se va de viaje, llega enero y dice, bueno, me acerco a verte bien. Nosotros tenemos muchas opciones de tratamientos, es mi martes, nosotros generalmente no cerramos por vacaciones y es bueno también iniciar el año con cambios, cambios que te hagan bien a tu vida, a tu salud y bueno, verte bien trata de ofrecer todo eso. Seguramente habrá combos de tratamientos faciales y corporales amoldados a cada necesidad. Siempre buscamos que esté al alcance de todo el mundo, vemos que necesita cada paciente, la expectativa del paciente y tratamos de que nadie salga sin un tratamiento, ¿sí? Los tratamientos que además de ser tratamientos médicos, estéticos, que te van a dejar más lindo, cuidan tu salud y de paso tienen el plus extra del mimo, eso de que vos puedas entrar a un lugar diferente, ambientado, con el aroma, con la música, que la atención sea personalizada y que vos digas, este es mi momento, este es mi desconecte, este es mi cable a tierra, descargar mis pilas para volver, sobre todo en esta época del año en donde uno está sumamente cansado, a retomar las actividades con más energía, con más buena onda, con más fuerza, es lo que se pretende aquí en Verte Bien. ¡Gracias!